No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrá, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, que mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar, de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar, ay qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción, da vueltas por mi carrera, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar